Algunos dicen que Aida Victoria hizo ver a Juan Diego Alvira como un periodista poco profesional Mientras otros dicen que Aida Victoria es una delincuente más de Colombia Esta es mi segunda reacción a la segunda parte de la entrevista Y quédense hasta el final porque voy a dar apreciaciones propias Después de la primera parte de una explosiva entrevista donde habló de sus procesos judiciales Que la tienen contra las cuerdas Aida Victoria Mirlano vuelve para hablarnos de sus miedos y de otras polémicas Cosas que la ponen siempre en el reflector ¿Usted conocía a los Char? Toda Barranquilla los conoce Personalmente Ah, nunca, nunca, nunca ¿Y lo que dice su mamá cuando se ha convertido en testigo en contra de ellos? ¿Usted le cree a su mamá? Eso no importa si yo le creo o no le creo, ¿sabes? Sí, sí importa ¿Por qué? Pues porque si la hija no le cree a la mamá, pues ¿por qué habría de creerle la justicia? Si la hija no le cree a la mamá, ¿por qué habría de creerle la justicia? Esa pregunta me dejó como pensando ¿No creen ustedes que esa pregunta son como dos cosas aparte? Si la justicia colombiana tiene que tener en consideración si la hija le cree o no le cree a la mamá Entonces la justicia colombiana es un niño de kinder Ahí está Ey, esa vieja sabe responder A la gente le da rabia que yo la esté apoyando Pero es que esa mujer sabe responder Eso no se lo pueden quitar ¿Y usted si cree que los Char son tal cual los describe su mamá? Entre otras cosas, tú imagínate que yo sí creyera que son peligrosos ¿Crees que me voy a poner a decirlo? Le caen los de la moto Eso es así hermano En este país es mejor quedarse callado porque no, le caen los de la moto ¿O es que ustedes creen que cuántas personas, cuántos periodistas No les han quitado la vida por querer hacer las cosas bien? ¿Cuánto gana usted como influencer? Esta pregunta sí me interesa Yo no te voy a decir cuánto gano yo Pero realmente no es por un tema de que tenga tabú para hablar del dinero Sino porque es la forma como siempre lo he manejado en mi relación con mis seguidores Ay, dime para que me enamores más mi amor Que yo he visto, o sea, yo he visto influencers que se pueden facturar 300 millones de pesos mensuales ¿Cómo? Pero venga acá, yo creo que es lo que estoy haciendo mal ¿Cuánto vale por ejemplo ese gorro Prada? 600 dólares Imagínate, 600 dólares ¿Ustedes si ven esas gorras que están allá? Del hueco a 5 mil cada una A usted muchos la señalan o acusan, justa o injustamente De andar cambiando novio a cada rato Imagínate que a mí me pasó una historia con Aida Ella me contactó por Instagram Y que hola mi amor, ¿cómo estás? Precioso Me dijo Cuando Aida me escribió Yo me crecí, hermano No, bien, nena, bien ¿Y tú qué tal? Escribió porque quería vacilar conmigo Cuando ella me dijo que quería vacilar conmigo Yo le dije que no Porque es que yo quería las cosas en serio con una dama Entonces por eso es que ella y yo nunca llegamos a tener buena relación Mentira, cuando eso ella era pobre Por eso fue que no se paró ¿Qué pasa si usted termina siendo condenada en segunda instancia? Yo ahora mismo estoy en libertad Estoy feliz Me siento plena Y estoy viviendo mi vida Si a Aida la mete impresa Yo me voy con ella Gústele a quien le guste Porque hay gente que me escribió Que tal, que tú eres un lambón Que yo no sé qué Pues no es lambonería Sino que yo tengo un proyecto de vida Y es tener un hijo con Aida Victoria Embarazarla Preñarla Para que me entienda Yo tengo que apoyar A la razón de ser De mi proyecto Si llegara a suceder Me pongo a trabajar desde mi casa Afortunadamente al ser influencer No tengo que asistir a ningún Eh... Digamos, sí No tendría por qué trabajar fuera de mi casa Tienes todas las de ganas Hambre no va a pasar, ¿verdad? Y ella nunca ha usado OnlyFans Pero si la vaina se pone dura Que abra esa corota ¿Le han ofrecido dinero? Ajá ¿A cambio de sexo? Mira que exactamente no Pero sí me acuerdo una vez Alguien que ofreció 50 millones de pesos Para que me sentara a tomar café con él ¡Varga! Empresarios de alto riesgo ¡Puro traqui, traqui! Evidentemente no fui entre otras cosas Porque esa plata yo me la puedo hacer Haciendo otras cosas O sea, que me gusten Y que sean más chéveres para mí Esta segunda entrevista fue muy suave No hubo tantas acusaciones Por parte de Juan Diego hacia Aida Ya hubieron otras cosas Risas Pregunta más de la vida personal Pero voy a dar mi apreciación Con respecto a la entrevista anterior Porque fue muy polémica Muchos me dejaron de seguir Muchos me criticaron Porque estoy apoyando a una delincuencia Ni siquiera la ley está segura De que Aida Victoria Merlano Es una delincuencia ¿Por qué yo tengo que estar seguro de eso? A los que le molesta De que yo esté apoyando a Aida Merlano Y que yo me haya sentido incómodo Con la entrevista donde siento Que la están acusando Intentando de que ella se equivoque Para sacar algo de esa entrevista Que yo no me ofendo Si tú apoyas a Juan Diego Elvira Yo de política soy muy ignorante Porque el tema no me llama mucho la atención Pero hubieron comentarios Donde decían que ¿Por qué Juan Diego no le hace esas entrevistas A los hijos de los políticos corruptos Que hay en este país? Entre muchas cosas más ¿Por qué te molesta que yo piense distinto a ti? ¿Por qué? No debería molestarte Porque de no No hay ni para qué discutirlo Porque si te va a dar rabia No vas a tener como debatir Porque te vas a encerrar en tu mundo Además no me llamen Lambón Bueno sí Llámeme Lambón Yo le lamboneo Porque yo tengo un proyecto con Aida Que es tener un hijo de Aida Así que si usted comparte este video Y me sigue en mi página ChedoGamer de Facebook Yo les prometo Que voy a hacer un video buscando Aida Por donde sea Y le voy a pedir que me regale un hijo Chao Y le voy a pedir que me regale un hijo de Aida Y le voy a pedir que me regale un hijo de Aida Y le voy a pedir que me regale un hijo de Aida